Hola, hola mis hermosuras, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo estoy súper feliz de estar un día más aquí con ustedes. Yo soy Ada Zuluaga, muchísimo gusto. El día de hoy les voy a enseñar todas las cositas que compré para decorar en esta hermosa época que se acerca. Les voy a enseñar estas cositas, estos anillos para decorar la mesa en Navidad, guirnaldas, bolas, eso también para la mesa y muchas, muchas, muchas cositas más. ¿Quieren saber qué otras cositas les voy a enseñar el día de hoy? Pues quédate y empecemos con este video ya. Estas guirnaldas, miren qué hermosas, qué preciosas, rojas, preciosas. Me encantan, estas eran para futuros videos, yo sé que les va a encantar. Vamos a hacer otros DIYs súper espectaculares. Dejen en los comentarios si quieren ver más DIYs. Tengo unas ideas súper chulísimas y esas guirnaldas serán para esos futuros videos. Este mantita o individual o creo centro de mesa, bueno no sé cómo se le pueda llamar. Aquí se dice que es un alfombrilla redonda de pelo. Uy, esto es súper suavecito, uy me encanta, si ustedes lo pudieran tocar. Esto es para hacer videos de ideas para decorar la mesa en Navidad. Ay, yo sé que les va a encantar esos videos tan chulísimos, estoy segura, estoy segura. Aquí les voy a enseñar estas fundas de cojines. Estas las conseguí por Amazon, me costó $12.99 creo, si no estoy mal $12.99 el pack de dos. Ay, pero son súper suavecitas, creo que estas son en terciopelo. Ay, me encanta, me encanta, me encanta cómo se siente. Compré dos. Divinas, si encuentro el link se los voy a dejar en la cajita de información. Vale, así que no se les olvide checar el link, no se les olvide mirar en la cajita de información. También compré servilletas de tela. Oigan, antes siempre buscaba servilletas de tela porque yo siento que cuando uno decora una mesa se ve más bonita cuando usa servilletas de tela. Y las busqué, las busqué y por fin las encontré. También tenemos los anillos para las servilletas, súper, súper lindos. Oiga, yo no les estoy diciendo cuánto me ha costado cada cosa, no, esto vale, me costó $1.99, los cojines sí, $12.99. El cosito este, la alfombrilla $4.50. Cada servilleta valió $2.95. Y las guirnaldas $1.00 cada tirita. Luces, mi árbol está un poquito pobre, aunque este año voy a cambiar el árbol. Pero tengo solo una tira de luces, viene creo que de 240 luces, pero creo que está súper pobre de luces. Así que, pues aquí está, costó $2.00, estaba en oferta. Aproveché las ofertas, sí señor. Porque ahora en algunas tiendas hay ofertas, pero creo que esos ya se van a acabar. Porque ya ahora lo que hay es ya para precios normales. Miren este árbol, este árbol, perdón, perdón, se me está trabando la lengua. Miren este árbol tan lindo, miren qué hermosura, miren. Estas son lucecitas, son preciosas, es precioso, miren qué preciosura. Este costaba $14.00 y en $2.00 lo conseguí. ¿Pueden creer esto? Es una súper ganga, una súper ganga. $2.00 es mosquit. Mejor dicho, qué cosa tan, tan, tan económica. Otra cosita o otra cosa, otra cosa preciosa. Otra monada, otra cosa que me encanta es esto de lentejuelas. Así, se ve súper, súper dorado, así se ve un poquito como opaco, pero me encanta así por este colorcito. Este me costó un euro, o sea, pueden creer. Compré dos, este y este. Un euro cada uno. A $4.50 normalmente es el precio en el cual estaba, pero lo dejaron en un euro, así que yo súper encantada. Aprovechar, aprovechar las ofertas. Estas bolas ya las usé en el video de DIYs anteriores, así que si no lo han visto en la cajita de información, se las voy a dejar y también se las voy a dejar en el primer comentario de este video. Cada cartoncito costó un euro. Y eso las voy a usar también para otros DIYs. Pues silicona, no es nada del otro mundo. Estrellitas, porque ya saben, vamos a ver, vamos a hacer otros DIYs espectaculares. Así que ya más o menos se pueden dar una idea. ¿Qué DIYs vamos a hacer? Adivinen, dejen en los comentarios qué DIYs creen que voy a hacer en el próximo video. Dejen en los comentarios, por favor. Esta charolita o este recipiente de cristal, me parece que se ven, o sea, las decoraciones con recipientes de cristal se ven tan bonitas, tan elegantes, tan sofisticadas. Me encanta. Y como siempre, $4.50 el precio regular y lo compré por un euro. Ay, Dios mío, la reina de las rebajas. Taratatán. Otro color protagonista para esta hermosa época que se acerca. En el video anterior les dije que los colores que voy a usar son rojo, rosa y dorado. Y miren, nos faltaban las bolas rosas. Miren qué preciosura, qué ternura, qué ternura, qué ternura. Esta caja costó $5.55. Este sí ya es precio regular. Así que me parece un precio bastante asequible y económico. Estos. Esto es una preciosa. Ay, miren. Esto. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Estos eran los sobre platos. Para decorar. Miren, aquí hay sentimientos encontrados. Porque mira, este, antes de empezar la temporada o antes de que empezaran a traer las cositas para Navidad, estaban en oferta a dos euros. Pero solamente habían dos. Y yo dije, pues los compré con la esperanza de que algún día volverían a traer y que cuando estuviesen oferta los volverían a comprar. Pero, miren, no fue así. Los trajeron justo para estos días y este me costó 8 euros. Estos 2 euros. Pero bueno, yo creo que compensa ya con el ahorro que hice ya en los otros platos, ¿no? También, también compré para decorar la mesa, para hacer las ideas de decoración de la mesa, copas, copas, copas. Estas costaron 5.55, vienen 4 copas. Creo que son precios bastante asequibles. Estos candelabros los conseguí por 50 céntimos. El precio regular era 2.75. En el video de DIYs usé dos de estos mismos, pero eran en color dorado. Y los compré en precio regular. Pero pues estos días fui y estaban estos a 0,50. El único problema es que estos son como en, no sé, como un tono plata, plata. Pero bueno, mi decoración es dorada y pues me va a tocar pintarlos de color dorado porque estos los tengo pensados para un DIY. Cintas, miren qué hermosas para hacer los DIYs y también creo para hacer como regalos y poner debajo del árbol. También tengo doradas. Esto que les voy a enseñar no es para Navidad, sino para otro videito que tengo por ahí pensado. Luego les cuento de qué se trata o luego se van a dar cuenta de qué se trata. Y miren ahora la joya de la corona, esta belleza, esta preciosidad de cubiertos. Hace mucho tiempo quería unos cubiertos así y estos días fui a la tienda casa. De hecho, les grabé un video enseñándole cosas hermosas, decoraciones, los árboles. Si no lo han visto también se los voy a dejar en la cajita de información y allí encontré estos cubiertos que parecen divinos, preciosos. Y estos también los voy a usar obviamente en las ideas que les voy a enseñar para decorar la mesa. Estos costaron un poquito costositos, pero bueno, merece la pena la inversión. $39.95. Hacía mucho tiempo que la vamos a comer. También he comprado flores, velas, pero esos ya los usé en un video anterior. Así que si no se han visto los videos anteriores, se los tienen que ver porque estoy segura que les va a encantar. De todas formas, en la cajita de información les voy a dejar los enlaces a todos los videos que hemos hecho en este canal con respecto a la Navidad. Aquí hacemos videos de muda, belleza, decoración, limpieza. A veces hacemos videos de comida, hacemos vlogs. Así que este año no va a ser la excepción. Así que te prometo que no te vas a aburrir y que no te vas a arrepentir de suscribirte a este canal. Así que suscríbete por favor y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. También me puedes seguir por Instagram, por supuesto. Allí me vas a ver más a menudo, aunque últimamente estoy un poquito alejada, que he estado bastante, bastante ocupadita. Pero por Instagram les enseño otras cositas como ideas de outfits y toda, toda la cosa. Así que pasen, pasen y me siguen por allí. Y pues mis hermosuras, espero que este video les haya gustado porque ya creo que no tengo más cositas que enseñarles. Espero les haya gustado. Espero hayan disfrutado mucho, mucho, mucho de este video. Así como yo disfruto en grabarlos. Y bueno, mis hermosuras, los quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video, si Dios quiere. Les mando muchos besos, muchos abrazos y muchas bendiciones. Adiós. Los quiero mucho y muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo.